Ingresamos en el segundo segmento de nuestro programa de hoy, nos vamos ahora a Jesús María, le traemos el resumen de lo que fue una acción solidaria desarrollada por el Grupo Agroempresa Argentina a través de una acción interna en donde recolectaron una buena suma de dinero, pudieron comprar elementos para el IPED de la localidad de Sinzacate, estuvimos allí, le traemos parte de lo sucedido. La escuela tiene como especialidad técnico en mecanización agropecuaria, lo cual en el contexto de la comunidad de Sinzacate, Jesús María y Colonia Carolla, esta especialidad vino a ser bastante específica para los fines de la formación de los jóvenes y de nuestros estudiantes en general. En este contexto, la vinculación de la institución con la comunidad es fundamental, aspecto sobre el cual se fundamentó la acción solidaria desarrollada por el Grupo Agroempresa Argentina. En el marco del programa de responsabilidad social empresaria que tenemos en la empresa, definimos que íbamos a encauzar nuestro programa hacia la educación. Entregamos todos los elementos de protección, punteras para los zapatos, máscaras para soldar, materiales de trabajo y de protección sobre todo, anteojos, barbijos, guantes, bueno, todos los elementos que necesitan los chicos para poder trabajar en este taller. Esta donación es un aporte de importancia para la formación de los estudiantes, recursos que son básicos en el trabajo diario desarrollado en los talleres del colegio. Desde ya es fundamental, porque muchas veces nosotros no podemos adquirir todo lo que quisiéramos, a pesar de los aportes del Estado, entonces, bueno, viene muy bien que estas acciones las empresas las realicen de esta manera. Hoy, después de, bueno, comprar todo, reunir todas las necesidades, vinimos a entregarlos. La verdad, muy contentos de poder haber logrado ayudar y esperando que sigan capacitando y enseñando a los chicos esta noble tarea. Más allá de esta acción específica, está planteado también un esquema de pasantías que estaría comenzando en las próximas semanas. Es un programa de pasantías para poder recibir a alumnos de séptimo año. Es fundamental lo que representa para el técnico en su etapa final, porque es donde aplican todo lo aprendido durante los últimos seis años. Y poder, bueno, que empiecen a hacer sus primeras armas en el trabajo dentro de nuestra empresa. Y pueden adquirir un contacto directo como en el mundo del trabajo, puntualmente. Un programa de pasantías y además, también estamos tratando de apoyar al colegio en un proyecto que tienen para hacer un tractor eléctrico, que también vamos a ver cómo hacemos para poder apoyarlos y ayudarlos. Nos parece que es un camino propicio porque es un momento de la vinculación de la empresa con la comunidad y con la escuela en particular. Por eso estamos muy agradecidos desde ya, lo que en el día de la fecha nos han traído como colaboración, como aporte y sobre todo, fundamentalmente, el tema de las pasantías que los estudiantes van a realizar, los de séptimo año y sexto año, lo cual nos da la posibilidad de que ellos tengan una inserción real en una empresa que tiene varios rubros y eso van a poder tener ellos una amplia visión de lo que es el mundo empresario en esta diversidad que tiene Agroempresa. ¡Gracias!